¡Muy buenas chicos! Vamos a farmear, gente, vamos a farmear las botellitas de este... de estos millones de descargas son los cristalitos de Videl la verdad es que tengo que volverme a ver la película para saber de dónde salen estos cristalitos, la verdad creo que se los encuentra por ahí, los tira, no sé, no sé lo que hace, la verdad, pero vamos a meterle el farmeo este, gente es un farmeo un poquito especialito y que lo podemos chisear un poquitín, ¿vale? y con chisear me refiero que le podemos hacer un poco la trampilla nos piden héroes de películas y jefe de las películas, ¿vale? ¿Qué pasa con esto, chavales? tenemos un personaje que se llama Tapión que nos da solamente él un 50% para que os hagáis una idea, gente de normal, un personaje si solamente es jefe de películas o héroe de películas nos va a estar dando un 35% por lo tanto, gente, ponérselo, ¿vale? ponérselo, gente, ponérselo que sepáis que también, obviamente, influye la rareza del personaje por lo tanto, si tenéis al Tapión en SSR, ¿no? como lo tengo yo aquí no da un 50%, da un 30% por lo tanto, nos renta en ese caso meterle más caña a simplemente un LR, ¿vale? porque como veis es 35%, ¿vale? o sea, no pongáis el SSR porque vais a pillar menos, ¿ok? eso es un poquito la idea detrás de esto no sé si el otro Tapión también entra en jefe de películas y héroe de películas te diría de que no este sí porque es Hildegard y Tapión por lo tanto, chavales lo ideal sería llevarlo siempre en el equipillo ¿vale? tanto en tu equipo normal como en el suyo ¿vale? o sea, de amigo ¿ok? es el personaje que más porcentajes va a estar dando luego aquí, por ejemplo solamente es héroe de películas por lo tanto, no hay nada ¿vale? y ya luego pues lo demás es simple y llanamente meter personajes por meter ¿vale? voy a intentar ir con Gogeta, por ejemplo que es líder de películillas gente y metemos ya al Tapión por aquí ahí está y luego ya pues pues todo LR ¿vale? ya todo da igual lo que sea vamos a ir con héroes de películas porque será más fácil de que nos pille un líder y todo el rollo ¿vale? pero literalmente eso es la vaina que ocurre los perros están volviendo completamente locos y lo he dicho amigos pillarse un amigo Tapión ¿vale? esto va a ser un poquito más difícil de encontrar yo le he pedido aquí en el streaming y mira pues alguno sí que me sale ¿vale? pero intentar buscar un personaje si ponéis héroe de películas y aquí películas también incluir los dos solo van a salir los tapiones ¿vale? pero va a ser literalmente bastante difícil 275% más meterle aquí la peliculilla que esto creo que nos da un 85% pues nos va vamos a tener un 350 ¿vale? para farmear insisto lo menos posible para jugar esto la menos cantidad posible ¿vale? es lo ideal ¿ok? pero ya os digo ese encontrar tapiones va a ser algo difícil ¿vale? yo me lo he puesto de amichi para que la gente que quiera farmear esto lo farmee de la manera más rápida más posible todo solo lo voy a poner hoy porque yo creo que hoy vamos o deberíamos de terminar con este farmeo pero vamos a grindear esto y vamos a comentar un poquito las skill orbs de los personajes y obviamente las piedras ¿no? las piedras gente ya sabéis como funcionó la tienda de la botella de las botellitas en la parte 2 pudimos comprar piedras con las botellas y en la parte 3 nos renovaron la tienda por lo tanto pegaros un farmeo de más a no ser que yo que sé a no ser que no queráis jugarle a no ser que queráis jugarle la parte número 3 yo personalmente voy a farmearme todo lo posible para así en la parte 3 no tener que jugar de más ¿vale? no tener que estar perdiendo el tiempo con esto ¿vale? así que me farmeo ya ahora me hago un triple de las que voy a necesitar para literalmente comprar las piedras de la parte número 2 también tenemos por aquí algunas que otras misioncitas que es jugar un total de 50 veces la stage madre fuck man hay que jugar la stage 50 veces pero bueno joder man 50 veces bueno yo creo que con esas 50 ya nos da para todo ¿vale? con una run gente puedo comprar 3 piedras ¿vale? los elder kites también habrá que comprarlos y ahora el tema de las skill orbs ¿vale? orbe de habilidad EX evasión tal 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 vale quiero saber para quién son para pesadilla estremecedora broly super saiyan esto es para el broly tech ¿vale? para el broly tech LR gente este man yo personalmente creo que meterle defensa es una troleada porque tener 800 más de defensa yo creo que no te va a solucionar nada pero creo que el skill primero que le voy a poner va a ser el de defensa aunque creo que el de ataque va a poder hacer que los numeritos sean más locos el esquivar también le viene de lujo porque es un personaje que va a defender bastante bastante mal por lo tanto en plan como veis vamos a tener ahí diferentes cositas diferentes ajetreos luego skill or de crítico y de defensa esto nos va a venir de absoluto lujo la verdad yo creo que el adicional literalmente no sirve de nada y luego pues aquí esto más crítico que adicional ¿vale? al broly tech insisto al broly tech luego estas son para gohan y goten LR ¿vale? es un personaje ya viejito entonces el esquivar es lo que más le va a rentar de este yo personalmente sí que voy a comprar todas porque a lo mejor el día que le metan un super Eza a este personaje la de defensa vale la pena porque el personaje tiene guardia porque el personaje puede hacer alguna que otra cosita medio interesante ¿vale? pero iremos probando aquí yo de este sí que voy a comprar todas y poner absolutamente todas las que queráis el adicional es lo que le viene bien a este personaje porque se tiene que hacer como 10 o 11 ataques en el para tener la pasiva entera entonces es un poco coñazo la verdad luego el siguiente personaje Broly Super Saiyan legendario este es el Broly Int ya sabéis que sus carencias es la defensa así que más defensa adicional y defensa y luego aquí pues más adicional que crítico bajo mi punto de vista porque ya sabéis el tema del stackeo con ese personaje es un poquito XD ¿no? XD luego Broly Super Saiyan legendario ah vale esto será para el Broly LR creo que es ¿vale? no sé si este es el Broly LR pero bueno se llaman igual Broly Super Saiyan legendario a este personaje chavales solo y únicamente se utiliza en el torneo ni siquiera ya se utiliza en el torneo por lo tanto compren todas para cuando le vayan a meter en un futuro muy lejano el Super Eza no creo que vaya a pasar en esta celebración comprenlo compren todas de este sí o sea de este y del Gohan y Goten LR yo personalmente sí que compraría todas luego ya del Broly Int y del Broly Tech a lo mejor no me pegaría todo el farmeo ¿vale? porque creo que son como muy específicas las que vienen bien ¿no? en plan el Broly Tech críticos hasta que esté el personaje reviente y el Gohan y Goten y el Broly Int pues full adicionales hasta que reviente ¿no? y sobre todo defensa así que bastante facilito en plan está guay ojalá nos pongan para más personajes en la parte número 2 no sé si eso pasó en la tienda de creo que podemos mirar la tienda en el evento creo que sí creo que sí que lo pudimos hacer si no está disponible no se puede ver lástima si no está disponible no se puede ver aquí pero creo que en la parte 3 nos pusieron las skill orbs o nos pusieron más skill orbs luego no estoy muy seguro de cómo funcionó el tema de las botellitas pero farmeen todo lo posible yo me voy a intentar hacer las 50 runs literalmente hoy a ver si podemos encontrar varios tapios AGL para poder hacer esto lo más rápido posible lo más amigable posible porque jugarse esto 50 veces hay que estar completamente demente pero aquí nosotros chicos lo estamos así que lo que vamos es a pegarle el farmeo de la muerte así que sin más chavales vamos a ejecutar la vaina vamos a seguir con el farmeo y a comprar toda la tienda chavales nos vemos en la siguiente pasenlo bien chao